Música Son 7 millones de firmas que se necesitan para regresarla a su origen Hablamos de la abuela cueca, piedra que fue robada de tierras pemones por un artista alemán en el año de 1998 Nos encontramos acá en una recolección de firmas, ¿para qué? Digamos que para hacer presión ante el gobierno alemán para que nos devuelvan una roca ancestral que se llevaron del Parque Nacional Canaima en el estado de Bolívar en el año 98 bajo la presidencia de Caldera Esta roca se la llevaron para Alemania, se la lleva un artista plástico de este país ¿Para qué? Para hacer un proyecto mundial por la paz que consistía en sustraer una roca de cada continente para llevarla y ser exhibida en este parque ¿Qué pasa? La roca queda allá, digamos que se la llevan de forma ilícita y bueno, como ella representa el amor, digamos que allá llegan los turistas a este parque o parejas por lo mismo que representa el amor y hacen inscripciones en ella la rayan, la grafitean, incluso la pican, bueno para llevarse un pedazo supongo yo y bueno, queremos que ella vuelva, por lo mismo que es un símbolo patrimonio nacional y es un símbolo ancestral para la etnia pemón en el estado de Bolívar bueno, los pemones la reclaman ¿por qué? porque por lo mismo que te digo, como es un símbolo ancestral y espiritual para ellos representa el equilibrio en la Pachamama, esta roca desde que se la llevaron se han suscitado varias alteraciones naturales es un desequilibrio ellos nos dicen que la fertilidad en las tierras no es la misma la abundancia de los peces no es la misma la afluencia de las aguas no es la misma y todo esto por el desequilibrio que causa el que la piedra no esté en su lugar ¿sí? ajá, pero se preguntarán ¿de dónde sale esta piedra? esta piedra surge de una leyenda indígena justamente la leyenda nos dice que, ajá, eran dos chicos de etnias diferentes, de tribos diferentes que se unen y huyen al huir como castigo se les convierte en piedra entonces queda el símbolo de él y ella en la imagen, no sé si la puedan ver bien aquí está ella, cuando en su estado natural y tiene forma de ballena y aquí está él, que es el abuelo cueca ¿sí? a ellas cuando se la llevan para Alemania la pulen y queda así, rosada porque es una roca de jaspe nosotros tenemos una lucha de identidad el rescate de nuestros símbolos patrios y aparte de eso, de nuestros símbolos ancestrales que también, como bien sabemos, la piedra cueca es parte de ella y el día de hoy, pues bueno, estamos en todas las plazas Bolívar a nivel nacional recogiendo firmas para sencillamente que retorne a nuestro país nuestra, como quien dice, nuestra madre cueca la abuela cueca, que es el símbolo del amor nosotros a través de la Asamblea Nacional estuvimos haciendo y realizando gestiones con respecto al tema del retorno de la piedra cueca por cuanto la Asamblea Nacional dictaminó a los Pemones a través de la Gaceta Oficial 39.948 la potestad para que estos exigieran con autoridad y con basamentos legales el retorno de la misma es el llamado al colectivo al pueblo venezolano a los hombres y a las mujeres a que tenemos que rescatar nuestra identidad y también tener sentido de pertenencia en el sentido de lo que nuestro comandante Chávez nos ha enseñado a valorar nuestra patria sus símbolos y aparte de eso no solamente es un símbolo cualquiera es el símbolo del amor es el símbolo de la patria de nosotras y de nosotras como hombres y mujeres y y y y y Gracias.